En el nuevo complejo brindarán servicio 15 jueces. En materia penal, civil, violencia contra la mujer o integrante de la familia, se velará también por el bienestar de los niños y adolescentes. La obra fue inaugurada por el presidente Rafael Correa. Este moderno complejo judicial reemplaza las caducas y antitécnicas condiciones en que se administraba justicia en el cantón y en el país. Tiene un área de construcción de aproximadamente 5.500 metros cuadrados, con zonas para atención al usuario, protección de víctimas, salas de audiencias, archivos centralizados, qué diferencia los archivos de la partidocracia. Las instalaciones se ubican en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, en la cooperativa 12 de noviembre. Lo prioritario será un servicio ágil e integral. El día de hoy entregamos una unidad judicial producto de un trabajo coordinado entre las diferentes funciones del Estado, respetando cada una su autonomía, exigiéndonos mucho para servir mejor a los ciudadanos, respetando las independencias institucionales, pero coordinando en función de servir mejor a los ciudadanos y ciudadanas. En el acto, el presidente de la República destacó el adelanto en materia de justicia en el país, diferente al de hace varios años. Con el uso de elementos tecnológicos, la coordinación interinstitucional, se ha reducido a 3.8% el número de audiencias incomplidas, que todavía es demasiado, pero antes saben cuál era el promedio nacional, 30%. Y en algunas provincias, y seguramente en Durán, era el 60%. ¿Saben lo que es eso? Que de cada 100 audiencias, 60 fallaran.